Oh, yeah, yeah, yeah Venga, ven Oh, yeah Mire como yo lo llamo con la fe Oh, yeah Mire el espíritu, la luz. Oh, yeah Oh, yay Oh, yay Oh, yay Oh, yay Como yo lo llamo y ven es Porque la culpa suerte Soy yo lo llamo y ven es Vendeme pa' lograr Como yo lo llamo y ven es Como yo lo llamo y ven es Oye, pócale la piel a carangol, que no sale la piel a carangol Oye, pógale la piel a carangol, que no me quede mi amor Oye, pégale la piel a carangol, que no me quede mi amor Oye, venga a ver, que me me dejó tu mente Oye, cuando yo lo llamo la vez Oooo oMm Oooo o povo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!